Yo te quiero Pero sé que es imposible De seguir este camino De seguir con nuestro amor Cada noche yo la paso Pensando en ti, mi amor Y estos celos que te tengo Ya me muero del dolor Aguántate Que algún día tú hallarás otro querer Y con tiempo este dolor se ha de perder No llores más Aguántate Que algún día tú hallarás otro querer Y con tiempo este dolor se ha de perder No llores más No llores más Aguántate Que algún día tú hallarás otro querer Y con tiempo este dolor se ha de perder No llores más Aguántate Que algún día tú hallarás otro querer Y con tiempo este dolor se ha de perder No llores más 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 Y con tiempo este dolor se ha de perder No llores más No llores más